Música 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 ¡Gracias! 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 ¿estí? ¿Estás bien. Es es la primera vez que llegué... pero no me sorprende pero no me gustan y nos gustan los canales por supuesto que no por el listo que me suena si lo vio para que la chiesa que es para la parte a 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 la parte ¿De acuerdo? ¡No, no! Vuelve, vale. Vuelve, bueno we... ¿Vuelve? ¡Bapa, ven, agua! ¡Bapa! ¿Tú sé que ahí está. ¡Bapa, ven, mira, hay más de aquí! ¿De algo que tú refieres? ¿De algo que está guión? ¿De algo que está? De un país. ¿De qué está? Sí, sí. A ver Ty, sí. ¿No es nada? Vamos a ver el viaje de aquí, por ejemplo! Ya, ya, ya! ¿Cómo te 15 años? ¿No? ¿El agua? ¿Cómo te hace hoy? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.